Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre Quiero más, ay Él juega conmigo pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya entiendo su mala fama Pero el que la hace tarde o temprano la paga Págame ese beso, quiero ese beso Porque a una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta, es que a ti te falta Mis necesitos te hacen falta Cómo me duele, cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre Quiero más Cuando me toca siento ay, 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 ay Cuando me miras siento ay, 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 ay Cuando me besas siento ay, 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 ay Y me enamoras y te vas, solo te vas Cómo me duele, que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele, amor de tango nunca muere Cómo me duele, que aunque me duela tanto siempre Quiero más, ay Cómo me duele, que aunque me duele, que aunque me duele, solamente me duele